que onda crack sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal yo sé que tú quieres diamantes gratis así que yo pues cracks te invito a que visites esta página le eches un vistazo leas todo lo que dice aquí para que así pues te enteres de los trucos de las novedades de cómo puedes conseguir pases élites diamantes totalmente gratis bueno pues muchachos miren aquí está toda la información yo les pido de que ustedes pues lo lean para que puedan comprenderlo y así puedan ganarse todos esos diamantes ahora sí continuamos que onda crack sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal bueno pues mi gente como ustedes saben smart gaga la verdad sigue siendo un emulador muy bueno pero la versión que yo tenía pues ya no me acabó de convencer me daba muchos lags me daba tirones el joystick se me bugeaba terriblemente no busqué una nueva configuración pero ustedes saben gente los que estuvieron en el directo de ayer que un crack me donó 10 dólares la verdad pues saluditos a ese crack la verdad no me acuerdo cómo se llama porque tiene un nombre bastante bastante difícil bueno pues muchachos este crack como ustedes vieron me dejó 7 a 0 en un pvp la verdad yo increíble sorprendido dije este meme juega durísimo obviamente si juega durísimo pero esta versión de smart gaga muchachos de esta recheta osea parece blue stacks te pega todo a la cabeza lo del auto apuntado es excelente la verdad esta vez si le doy los créditos a htc así es que dejaré su canal en la descripción bueno pues muchachos vamos a ver miren acá está la versión para que ustedes no digan que es mentira miren muchachos acá tenemos la versión de htc la 3.5 bueno pero una vez dicho eso bueno pues mi gente a continuación yo voy a dejar unos clips la verdad me jugué unos pp y lo que pega es increíble mis cracks vamos ahora sí con esos clips que ustedes van a flipar el link de descarga de esta versión igual se los dejaré en la descripción bueno pues muchachos yo me despido y nos vemos en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!